En Do Mayor es un ciclo de videos musicales realizados aquí en Unlar TV que tiene como fin promocionar a los artistas, que son artistas estudiantes acá de la Universidad Nacional de La Rioja y con el fin de que ellos puedan promocionarse, promocionar su arte, su música a través de un video, a través de un audiovisual de calidad que también tiene como premisa una de las locaciones elegidas es dentro del predio de la Universidad Nacional de La Rioja que es bastante grande y que muchas veces pasa desapercibido por los alumnos, por la misma gente que trabaja acá entonces queríamos darle una distinción un poco más artística y nosotros recorríamos esos espacios y veíamos cómo configurar de tal manera en que el artista quede bien en ese escenario tratar de cuidarlo en su imagen tratar de que el tema que esté tocando en ese momento dé para ese espacio en donde está ubicado y tratarlo de producir como si fuera una intervención en la cotidianidad que tiene el lunar en ese momento que bueno, nosotros como canal, entre otras cosas, nacimos para eso es decir, para tener una apertura para que toda la comunidad llegue hasta acá para que podamos armar proyectos conjuntos para que podamos generar cosas y nada mejor que hacerlo con gente joven con ideas nuevas que tienen otra dinámica, otra frescura y creo que eso se reflejó totalmente en líneas generales en el Doma del Doro el proceso de búsqueda de los artistas fue bastante raro durante todo el año ya teníamos la idea pero ahora no sabíamos de dónde íbamos a sacar los artistas entonces recordé a un muchacho que conocí durante la toma que es Ariel Palavecino con quien ya tuvimos algunas conversaciones y se nos ocurrió que sería el ideal para el piloto cuando salió bien, empezamos a buscar diferentes talentos en la universidad y fue cuando aparece María Esther Molina que la escuchamos en una colación de grado que pese a ser pequeña se mostró gigante en un escenario tan grande como es la sala académica entonces nos pareció que debía estar en este ciclo en el caso de Jam, el hermano de uno de los músicos se contacta conmigo vía WhatsApp y enviándome un tema diciéndome, mira, si les parece esta banda si les gusta lo escuchamos en el grupo de producción y nos pareció bastante potable y lo mismo fue con Alejandra Cáceres que también nos llegó un video de una actuación de ella en la radio en la cual estaba cantando un tema de Whitney Houston nos gustó, nos contactamos, a ella le gustó la idea y bueno, grabamos nuestro cuarto en do mayor en el museo y por último Maximars o el grupo Estilos como lo conocen en el ciclo se acercó por los estudios porque él había visto el video de María Esther Molina le pareció y le gustó la estética le gustó la idea de cómo le habíamos todo lo que habíamos aportado en ese video y qué le gustaría cuando escuchamos su tema creo que fue el momento que dijimos este es el cierre y de ahí empezaron a salir las ideas de lo que vieron en el video final Bueno, necesitábamos creo cerrar un ciclo que había venido siendo muy exitoso y en ese sentido nos pareció interesante que las bandas que se habían mostrado por las redes estaba bueno de que por ahí pudieran mostrarse en carne viva, frente a frente Fue una idea que prácticamente nació sola decantó sola porque durante todo este año veníamos trabajando con los artistas y pensar de que podían hacer un recital colectivo básicamente fue una idea que nació sola no había que pensarla mucho con respecto a ese tema Bueno, fueron varias semanas de preproducción elegir el lugar, buscar los sponsors arreglar cuestiones técnicas como el sonido las cámaras el diseño de sonografía que fue mucho trabajo hacer la transmisión en vivo el streaming poner las luces fue mucho trabajo que en los últimos 3-4 días trabajamos desde la mañana hasta la noche en el que fue un trabajo integral con respecto a todas estas áreas y los mismos músicos que también trabajaron con nosotros a la hora de sus requerimientos técnicos que era lo que necesitaban en el escenario y por fin eso le pudimos dar como un buen cierre de año con la gran asistencia que tuvimos de público en ese momento, en esa noche y creo que fue el cierre de alguna manera correcto de un, vuelvo a decir, de un producto que nos trajo mucha satisfacción al canal y que, bueno, esperamos poder seguir haciendo de estos tipos de formatos en lo sucesivo porque evidentemente esto es lo que de alguna manera el público está pidiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!